Nos encontramos en la altura de la defensa, en el río Zamapa, entre la defensa y el palogacho. Somos pescadores que siempre venimos a pescar, siempre, cada temporada, y miren, sabemos que hay mucha contaminación en los ríos y esperemos que hagan algo los presidentes municipales de Tepatlasco, Paso del Macho, Huatuzco, Centra y Guatlán del Café hagan algo por la contaminación. Hasta ahorita llevamos años pescando y nunca habíamos visto una tragedia, una mortalidad de esta magnitud, y miren cuánto pescado murió por la contaminación. Y eso nosotros que llevamos recorriendo 50, 100 metros y encontramos alrededor de unos 30, 40 kilos de pescado muerto. Esperamos que hagan algo. Y que investiguen quién hizo esto porque año con año bajamos y nunca habíamos visto esto. No sabemos si qué ocasionó esto, alguna empresa o algo que ustedes investiguen, pero está la mortalidad de los presidentes de Huatuzco en el río de pescado y principalmente la mayoría de contaminación viene del municipio de Huatuzco, Gran Cruz. Y pues qué tristeza porque año con año venimos y miren con qué nos topamos esta noche y pues cómo podemos llevar un pescado, cómo podemos hacerse todo. Todo está muerto ya, ya, todo está contaminado. Pues ojalá ya hagan algo. Y que bajen mañana a ver. Que bajen a investigar qué pasó. Hay mucho pescado aquí. Estamos enfrente de la defensa en la hamaca, en la hamaca, en el paso de la campana. Gracias y esperemos que hagan algo.